Música Cuando el amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor le complementa Y amor del mes pasado Por eso ven, 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 ven Amboleo, amboleo Porque a mi vida yo la aprendí a vivir así Amboleo, amboleo Porque a mi vida yo la aprendí a vivir así No tiene perdón de Dios Pero es mi vida la cruzura para mí Pero el destino se presenta para dos Lo mismo yo que ayer lo mismo soy yo No te encuentro en abandono Es imposible, no te encuentro en abandono Música Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin ti encontraste felicidad Es alguien más te la hará Como la flor Como la flor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Se marcha yo Se marcha yo Me marcho yo Yo sé que Pero Ay Como me duele Te llaman Te llaman Te llaman Te llaman Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video